Se está escuchando el querido Lalo Kreuz en La Matanza, que no se cansa de recorrer, sube, baja, va este oeste, norte a sur, recorre, va. Queda una semanita, Lalo, yo siempre digo como 3 del 83, que esas horas de silencio después del viernes a las 8 son muy particulares, hay un clima muy especial, de reflexión, que ojalá fuera el clima de siempre, que muchos políticos cerraran la boca y hicieran cosas por la gente. ¿Cómo te va, Lalo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la oportunidad. Bueno, estabas escuchando a Eugenio en el final, yo imagino, la clase activa, la que no tiene trabajo, pero tu clase pasiva como debe estar en La Matanza, ¿no? Que avanza, como bien están los jubilados. Ayer, en las caminatas que hicimos en distintas zonas de La Matanza, todos los adultos mayores se acercaban para pedirnos que, por favor, levantemos la voz y le demos toda la fuerza posible a la denuncia de lo que les está pasando, con un PAMI que no está funcionando, que ya, de hecho, no estaba funcionando, ahora no funciona tecnológicamente, sus sistemas. Y también te digo una cosa, todos los abuelos tan convencidos de lo mal que se gobierna que ellos todos decían que este hackeo, esta caída del sistema, para ellos es para terminar de robarse todos los recursos dentro de esa obra social. O sea, la falta de expectativa con la que termina la vida una gran cantidad de nuestros mayores es muy frustrante. O sea, acá yo veo a los... Yo ya soy papá y abuelo y ya, todavía no, pero me empiezo a frustrar de no poder construir algo mejor para mis hijos y mi primer nietito. Pero esos adultos mayores que están cerrando sus etapas de vida y se van convencidos de que, no sé, con un balance negativo, me explico, sin expectativa, a mí me da mucha importancia. Dalo, mirá, hay una cosa, corregime, de la cual me siento orgulloso. Hace años que hablamos con vos y con otra gente de La Matanza. Yo lo creo que cuando arrancamos decíamos, ustedes pedían, hay que visualizar La Matanza. Un logro es que hoy La Matanza es un link, es un caso nacional. Todo el mundo habla de La Matanza, inclusive ellos no pudieron ir a recorrerla cuando era su patio trasero, era como el Cuba antes de Castro para los americanos. No lo pudieron recorrer. La Matanza hoy está en la cúspide de la atención de la opinión pública. Eso me parece formidable. El intendente fue a buscar en la pollera de la Ketejeri, buscando en una maqueta que no está ni siquiera comenzando a proyectarse. Pero me parece que lo más importante hoy, se visualiza La Matanza, se ve la tragedia de La Matanza. Y me parece que en función de eso, ojo de acá a ocho días, porque puede dar una sorpresa, como dio la gente con Pinky, porque hemos logrado que La Matanza esté en el primer plano nacional. Sí, totalmente, y es justo que así sea. Y tenemos que seguir en esa misma senda. Y te agradezco porque creo que ha sido el medio, el periodista, que más rápido captó y se comprometió con ese objetivo. Y me has permitido contar la otra cara del diagnóstico de La Matanza, ¿no? Que es lo que realmente nos da la posibilidad real, que es que los matanceros ya se revelaron hace un tiempo, y sobre todo en la anterior elección, aunque muchísima gente no logró registrar eso, ni los encuestadores, ni los analistas en gran medida. La gente de La Matanza dejó de votar en su inmensa mayoría al quinerismo en La Matanza. En la última elección, como siempre trato de comunicar, siete cada diez votantes no eligieron al quinerismo, a pesar de su aparato, su superpoder, su estructura cuasi mafiosa, el clientelismo, el plan platita, el fraude y todo. Ellos sacaron 330.000 votos sobre 1.150.000 votantes. Entonces, eso no es prueba de que sean ni gigantes ni imbatibles, todo lo contrario. Es la prueba de que los matanceros ya no los quieren. Lalo, quedan ocho días para las PASO. ¿Cómo será el cierre? ¿Cómo está el ánimo de la gente de la oposición? ¿Vos sos el legislador de la oposición? ¿Cómo haces recorrido todos los rincones? Los candidatos internacionales han ido a todos los rincones. Ellos no pudieron, es increíble. Y Spinoza en las últimas horas fue a buscar con una maqueta, repito, del instituto típico de la NASA, cuando falta cloaca, agua potable, luz, gas de red, seguridad, educación, vidrios en las escuelas, estufas, calles de barro, narcotráfico. ¿Cómo son estos últimos ocho días? ¿Cómo los imagináis? ¿Cómo será el cierre? Sí, mirá, es como una especie de despertar democrático. Es como nuestra propia apertura democrática, nuestro propio año 83. Hay mucha emocionalidad, mucha motivación. Yo todos los días destino cuatro o cinco horas que distribuyo en dos o tres barrios distintos y camino casa por casa, edificio por edificio, comercio por comercio, tocando el timbre, golpeando las manos y charlando con el que salga, entregándole nuestra propuesta, nuestra boleta. Spinoza en su lugar hace unas bajadas que le llaman burbujas, con un grupo selecto y no público. O sea, comunica después que sucede. No puede circular libremente ni hacer actos abiertos. No puede, lamentablemente, la cosecha de él es el desprecio de la gente. Hay ocho cada diez vecinos que no lo quieren, que no quieren su gestión. Y ocho de sus propios votantes preferirían que haya otro intendente. Así que estamos ante una gran posibilidad, pero es el desafío de volver a despertar esperanza en gente que lleva 40 años de vivir situaciones de maltrato y de abuso. Por lo tanto, es un desafío muy grande en un contexto tan negativo que a nivel local, que es una realidad mucho más profunda de pérdida de esperanza, podamos nosotros desde la oposición no convencerlo que no los vote más, porque la gente ya no los vota, sino que no se quede en su casa. Que se sume a esta patriada porque en verdad la matanza puede dejar de ser una fábrica de pobres, un municipio conflictivo, dependiente del Estado y poder ser un caso de éxito, porque tiene mucho potencial. Empezando por su propia gente, que lleva 40 años de supervivencia. Imaginate cuando las condiciones sean favorables a esa energía, ¿no? ¿Cuándo es su cierre, Dalo? Nosotros, te diría que lo de hoy empieza a ser como un cierre porque hoy vamos a hacer una caravana que viene de los cuatro puntos cardinales, desde las zonas más pobres de la Matanza, desde la zona más desarrollada de la Matanza, cuatro caravanas que van a converger en el centro de San Justo, y desde ahí nos vamos todos en una sola caravana con Patricia Bullrich a un acto a 300 metros de la Municipalidad de la Matanza. Eso creo que es más cierre que ese, no imagino que podamos hacer en los días que nos quedan, pero seguramente que vamos a hacer algo con los fiscales y los fiscales generales, que suman 6.000 personas. Claro, claro, ojo, 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 porque ya hemos visto cuando, ¿no?, lo que hacen los muchachos con las actas, ¿no? Sí, por eso te digo, nosotros hemos reunido 6.000 personas que son fiscales o fiscales generales de la lista de Patricia, de que estoy hablando, ¿no? Después están los fiscales y la estructura de fiscalización de las otras dos listas que tiene Horacio en la Matanza. Por lo tanto, de Junto por el Cambio va a haber superposición de fiscales en muchos casos, y el tema del fraude, y sobre todo el antecedente de Pinky, no solo es lo que te roben en las urnas, sino evitar traiciones. A Pinky la traicionaron desde adentro de su propio espacio. Un señor que después terminó siendo, al otro día, era su primer concejal y al otro día terminó siendo funcionario de obras públicas de Balestrín. Me contaban la frase cuando en la plaza le dijeron, yo gané y decía, Pinky no ganaste, como diciendo, no ganaste, no te facan porque sos Pinky, había ganado Pinky. Pinky no ganaste, le dijeron, pero había ganado. Me parece que esta vez se le iba a poner muy oscuro. Y yo, hay un precandidato muy importante, escuchándonos de San Martín, que vos conocés muy bien, porque tiene una problemática muy similar y es una potencia como la Matanza. Pero te quiero, antes de despedirte, Lalo, decir esto. El 14 de la mañana, ¿cómo lo imaginás? Conociéndome, el 14 de la mañana me imagino empezando la campaña de octubre, mano a mano, con Fernando Espinosa, con una distancia entre sus votos y los nuestros, muy pequeña en las PASO, construyendo la épica que todos necesitamos, de que por fin hay una fuerza que lo tiene a tiro, que está cerquita y que puede cambiar la historia de la Matanza. Así que, conociéndome, me imagino reuniéndome con las listas que son nuestra competencia en la interna, con Toti, con Josefina, con todos los referentes de nuestro espacio, que son mis pares, y reuniéndome con la mesa política de toda la diversidad de dirigentes que hay en la Matanza, iniciando conversaciones con mucha gente que puso ficha o que está poniendo fichas en alguna opción de filo peronista o de Milley, explicándoles que Matanza es una causa nacional y que debemos unirnos para aprovechar esta oportunidad. Así es, claro, lo hemos logrado, está en la vista de todos la Matanza. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, buena caravana en la Matanza, imagino, multitudinal y cuenten siempre con nosotros. Muchas gracias, Lalo. Que tengas buen fin de semana. Gracias, Lalo Creuse, precandidato a intendente de la Matanza por la lista de Patricia Burles.